Bienvenidos a otro vídeo más de Resident Evil 4 Remake. En esta ocasión tenemos una recopilación de detalles o curiosidades que se vieron en el trailer de ayer, del State of Play. Si estás interesado en más curiosidades y detalles que se han mostrado en general sobre este juego, tengo tres vídeos más hablando al respecto. Más adelante, si queréis, haré una recopilación en un solo vídeo con todos estos detalles, actualizando algunos porque hay cosas que con el paso del tiempo se han ido aclarando. Lo dejo en vuestras manos. Estos días quiero preparar algunos vídeos del remake. El trailer de ayer ha sido el que más detalles y el más completo que he visto de todo lo que se ha enseñado. Se nos ha desvelado cómo será Krauser y ciertas cosas muy interesantes. Vamos a pasar a analizarlas a continuación. En primer lugar, decir que vemos que están saliendo muchos enemigos y muchos personajes del juego principal, por lo que ahora sí podemos confirmar que van a respetar mucho el original. Lo primero, demo confirmada. No se ha dicho todavía la fecha, pero demo confirmada para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y Steam. La fecha todavía está sin confirmar. Yo supongo que al igual que Resident Evil 2 y 3 Remake, pues será dos semanas más o menos antes del lanzamiento del juego, que es el 24 de marzo de este 2023. Podemos apreciar la zona de antes del verdugo, en la cueva esa o especie de cueva donde estaban los cadáveres clavados en las estalagmitas. Podemos apreciar cómo seguirán estando las plagas en forma de araña y que ahora podrán ir saltando de huésped en huésped, o mejor dicho de enemigo en enemigo, cosa que los hará más agresivos aún. Es decir, este tipo de plagas potenciarán de manera significativa a los enemigos, que sepamos por ahora sólo a los ceanots normales o iluminados. Esta idea está sacada del arte conceptual del primer Resident Evil, pero en su momento quedó descartada. Aquí tenemos una escena donde Sadler está haciendo un ritual a Ashley para infectarla y ponerle la plaga, y donde Ashley, infectada por la plaga, agarra el cuchillo a Leon. Aún no sabemos bajo qué contexto y si realmente lo hace bajo los efectos de la misma o qué está pasando, pero bueno. Se ha mostrado el nuevo tipo de plaga del castillo, los que en el original te arrancaban la cabeza de un mordisco. Vemos que ahora tiene dientes y aparecen con la boca abierta todo el rato, al contrario que en el original, que sólo se abría para atacarte. Como vemos, también podremos hacer una especie de parry o contraataque para poder quitarlos de encima, no sabemos si para quitarlos simplemente de encima o para matarlos de una. También contaremos con un chaleco protector. Aquí podemos observar cómo aparece junto a la munición una imagen de un chaleco, que hará que los golpes nos hagan menos daño. Luisera. Una de las cosas más destacadas de este tráiler es la presencia de Luisera. Como dijo Game Informer, nos acompañará en más ocasiones a lo largo de la historia, y al parecer será un compañero bastante activo. Lo vemos en una pelea en las minas, creo reconocer que son las minas, contra una de las hermanas Bella y luego contra los gigantes. También vemos que nos ayudará a golpear a los enemigos al más puro estilo Resident Evil 5. Anteriormente en otro vídeo dije que la relación entre Luis y Leon no sería tan buena, pero al parecer se va a ir desarrollando poco a poco hasta alcanzar un gran vínculo. Amigos, malas noticias, no sabemos cómo acabará la historia, pero precisamente que nos acompañe Luisera sólo hará que sea más doloroso cierto momento. Aquí vemos como cuando aparece Krauser hay un cuerpo aparentemente sin vida con un cuchillo clavado en la espalda con la ropa de Luisera. Es decir, en este remake, al parecer, Krauser matará a Luisera. No sé por qué meten este pedazo de spoiler aquí o si finalmente podremos salvarlo de alguna manera, pero bueno, ya tenemos un motivo para odiar a Krauser. Por supuesto, Krauser. Vemos a un nuevo Krauser, un nuevo diseño bastante acertado en mi opinión. Vemos en esta imagen que ha salido como tiene a Leon en una foto con un cuchillo clavado en su frente, representando así todo el odio que guarde hacia él. También vemos la cicatriz en su brazo y la zona donde nos enfrentamos contra él o nos enfrentamos en el primer Resident Evil 4, así como un montón de arsenal y trampas que nos tendrán preparados. Por otro lado vemos cómo se repite el enfrentamiento contra él con un combate a cuchillo. Creo y logro apreciar que lleno de parris. En mi opinión va a estar bastante interesante esta pelea. También vemos la mítica escena donde nos intenta clavar un cuchillo en el corazón. Escena que por mi parte tanto amo en el original. Sarcaso. Vemos a los Theanots, que es como se llama a los enemigos de la secta de los iluminados en el castillo, y la nueva arma que si no me equivoco es la Bolt Thrower, que si bien puede actuar como una ballesta, también se le puede poner munición de muchos tipos. En este caso actúa como en lanzaminas del juego original, pudiendo hacer así daño en área con una explosión como si de una granada normal se tratase. En cuanto a las armas que lleva Leon, podemos apreciar el rifle semiautomático, la escopeta, el Bolt Thrower, la TMP o metralleta. Una pistola con un cargador de 50 balas, la verdad muy alto ese cargador, 50 balas. No logro distinguir si es la castigadora o la Black Tail. Durante un momento saca la pistola y dispara. Si fuera la castigadora ya sabéis que es un arma cuyos disparos atraviesan enemigos, pero no logro ver si realmente alcanza al que está detrás del otro enemigo que dispara. Podemos apreciar también las granadas, tanto explosiva como cegadoras. Y por último un revólver, que podría ser la Broken Butterfly con otro nombre, pero al fin y al cabo un revólver, que en mi opinión también se asemeja a la Wolfsbane de Resident Evil Village. Unido a esto vemos también como hay un jarrón muy parecido al de Resident Evil Village. Por tanto vemos que van a reciclar algunas cositas. Vuelven los suplex. Espero que sean igual de efectivos que en el original. Ya sabéis, un disparo en las piernas o un cuchillazo, lo dejan de rodillas y nos podemos acercar para hacer un suplex. Vemos la zona de Ashley. Vemos una especie de biblioteca al parecer más laberíntica y oscura. Y podemos apreciar durante un momento que sale una armadura, sin el ruido de fondo de la armadura eso sí, pero una armadura con una plaga sobresaliendo de ella. Sobre este tema se ha hablado de que las armaduras no tienen nada dentro vivo como para poder sacar una plaga fuera de ellos, pero a veces se enterraban a los caballeros con la armadura puesta como signo de honor. Luis Sera. Vemos que le han añadido más carisma y humor y lanza pequeñas bromas con referencia a España, ya que él es español. En esta ocasión nombra a Sancho Panza y Dulcinea en referencia a una obra muy famosa en España llamada El Quijote, la cual yo leí cuando era pequeño. También vemos como en contraposición, Leon tiene un carácter más serio, más recto y supongo que en consonancia con la situación de peligro en la que se encuentran. Confirmado que tendremos de nuevo la tan odiada zona de guerra. En mi opinión desentona mucho con el resto del juego, pero hasta que no veamos el resultado final no opinaré sobre ello. Quizá le siente bien en este nuevo remake. También vemos la presencia de Mike, el cual nos ayuda con el helicóptero y espero tenga un mejor final esta vez. Menciona que es helicóptero cortesía de Hannigan, haciendo referencia a que es ella la que lo envía directamente. Se ha mostrado la zona de las minas, totalmente renovada, mi opinión mucho más divertida y frenética. Encima con la compañía de Luis Sera. Un poco más fantasiosa, eso sí, pero bueno, me hace mucha gracia como están los hombres de la motosierra en las vagonetas mirándonos. Por otro lado, vemos que durante el trayecto de las minas tenemos la Red 9, arma que usualmente lleva a Luis Sera, pero que en este tramo será infinita. Eso sí, tendríamos que ir recargándola, aunque sea infinita. Nueva imagen de Sadler. Ya tenemos un nuevo diseño, y podemos ver cómo lo han hecho calvo, en contraposición como estaba en el original. Esta vez, en esta ocasión, lo han hecho más expresivo, más oscuro y más cétrico. Durante un momento podemos apreciar cómo sale una especie de plaga madre o controladora gigante, la cual está en un techo. Se confirma la presencia del garrador, con un patrón de ataques más agresivo y directo. También se nos muestra la máquina con la cual eliminamos la plaga en el primer Resident Evil 4 al final del juego. Por otro lado, vemos cómo al final sí que han metido, añadido al novistador. Durante un momento podemos ver cómo las plagas están en una especie de ámbar o resina al más puro estilo Jurassic Park, enterradas. Supongo que será en las minas del castillo de Salazar, que es donde se desentierran y se reviven. Como hemos dicho anteriormente, Capcom va a respetar muchas zonas del original, metiendo algunos cambios, eso sí, pero vemos que la zona del elevador antes del enfrentamiento contra Salazar es muy similar. También la zona de la biblioteca con Ashley, más o menos, aunque nos faltaría ver el diseño completo. La zona de guerra se nos hace muy familiar. La zona de las manivelas con Ashley, en el castillo también muy familiar. Y estas son algunas de las más parecidas que encontré, pero en general va a ser bastante respetuoso con el original. Bueno, vamos a hacer una pequeña recopilación de enemigos y personajes que hemos visto en este último tráiler. Tenemos a los ceanots, o iluminados del castillo, que son los tipos de plagas del castillo, a los tipos de plaga del castillo, al garrador, a los gigantes, a Krauser, a Sadler, al novistador, a la plaga madre y por lo menos a una de las hermanas Bella. Mercenarios confirmado. No se ha dicho nada más, ningún tipo de información más al respecto. No sabemos si va a ser cooperativo o de qué manera va a ser, pero tenemos mercenarios confirmados sin más detalles. Mi opinión final de todo lo que se ha mostrado es que me ha encantado. Aunque hasta que no salga el juego yo siempre voy a seguir escéptico, porque me gustaría ver el resultado final para poder opinar de manera contundente, como debería ser siempre. Pero como alguien que iba jugando mucho tiempo este juego, prácticamente desde que salió, me ha agradado muchas cosas que he visto y creo que el resultado final va a ser muy bueno. Hay cosas que respetan más, cosas que respetan menos, pero creo que todas las decisiones que han tomado han sido y las han hecho para hacer un muy buen juego. Sí que es cierto que pienso que han enseñado demasiadas cosas, que podrían haberse guardado más. Que por ejemplo, no nos han enseñado al regenerador, a U3 o IT, pero prácticamente hemos visto a todos los enemigos y personajes del juego, para bien o para mal. Hay mucha información sin dejar demasiado a la sorpresa. Pero bueno, la verdad es que hay muchas razones y motivos para estar contentos y con hype y deseosos de poder probar la demo en cuanto salga. Yo supongo que saldrá dos o tres semanas antes de la fecha de estreno. Por último, quería agradecer a mi amigo Jesus, que me ha ayudado y me ayuda, en general, a recopilar información en muchas ocasiones. No solo en este vídeo, sino en más vídeos. Así que os recomiendo visitar su canal, que también tiene temática de Resident Evil 4 muy interesante y vídeos muy bien hechos. Un saludo, amigos. Chao, chao. Peggy 18 You see, we are all connected through the holy body. When you need only accept the sacred gift. Christy, like she did. Temperance, child. I'm taking delivery and preparing some entertainment for you. Ah, the entertainment. Without further ado, the gallant knight protects the princess bear. I'll make it cheap for you. Move! She's always like this with you. How about you open fire instead of your mouth? Long time no see. Major Krauser? Why? You can't save her. You can't save anyone. What's gonna happen to me? We gotta keep moving forward. We will beat this. Together. Thanks. Then come, Sancho Panther. Let us rescue the Princess Dulcinea. You gotta hurt yourself. Sorry. Bad traffic. One combat shot will compliment you, Hunnigan. This is kind of fun. Ahead. You're kidding. Ah, yes. The time has come. Like I told you. I'm gonna get you home safe. I'm ready to die, Rookie. Exalt all. Leon! And let it be so. This time, it has to be different. Well, now. Time to cause some mayhem.